¡Hola a todos! ¿Cómo lo podíamos llamar vida antes de conocerla? Las rosas del mundo deben estar celosas, porque todo el rojo bonito de este mundo se ha ido a los lindos labios de esta mujer. ¡Allá vamos! Pamela Riff es una famosa modelo, influencer y belleza alemana. Pamela nació un bonito julio del año 1996 en Karsruhe, Alemania. La hermosa Riff es una de las modelos más populares y exitosas en Internet. Es una popular modelo de fitness que promociona de manera profesional y divertida numerosos vídeos de fitness y modelaje. Desde pequeña quiso dedicarse a la danza y al modelaje, pero un día en el gimnasio cambió su vida. Pronto se dio cuenta que le encantaba hacer ejercicio y comenzó a publicar sus rutinas, dietas y otras cosas relacionadas con el acondicionamiento físico en su cuenta de Instagram. Pamela y su figura de 165 centímetros, 54 kilos y una tonelada de simpatía, tiene enamorados a sus seguidores. A día de hoy sus perfiles sociales son un completo éxito. Alrededor de 10 millones en Instagram, más de un millón en TikTok y más de 9 millones en su canal de YouTube. Acostumbra a publicar entrenamientos, rutinas de ejercicio para conseguir un cuerpo hermoso, firme y tonificado y también es una fanática de los vídeos de baile. Pamela tiene ríos de arte y belleza corriendo por sus venas. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro rico contenido. Así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos motiva para continuar esta linda aventura. El patrimonio de esta mujer está próximo a los 4 millones de dólares. Unos activos que merecen unos buenos aplausos. Todas sus ganancias se deben a patrocinios, actividades en redes sociales y a numerosas inversiones empresariales. Pamela posee una marca conocida como Naturalipam, dedicada a alimentos de fitness. También tiene una aplicación PamApp que ofrece recetas de comida y ejercicios, entre otras muchas cosas. Es imagen de marcas como Puma y también de suplementos como Red. Ha aparecido en la portada de la revista Glamour y en otras publicaciones como la prestigiosa Forbes. Los pasatiempos de Pamela incluyen la fotografía, el fitness y viajar por el planeta Tierra. Pamela, si fueses policía, no dudaríamos en piolar la ley. Esposados a tu corazón, sería el mejor momento de nuestras vidas. Te queremos Pamela, besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo.